Esta canción se llama Constelación La ciudad ha quedado atrás Viajo muerto de nubes negras Y solo tu vida Y en el cielo aparecen más Explosiones que magnifican Y marcan los días Esta luz me elevará a quemar Donde estrellas flotan Y se juntan al verte brillar Y tu voz en la oscuridad Se unirá a la mía Para hacerme llegar a tu lugar Es tu voz Constelación Miles de luces rompiendo en silencio Suspiran notas que encienden el viento Y en las noches más frías resplandecerán Sol de colores quema mi reflejo Desaparecen las sombras que encuentro Y en las noches más frías resplandecerán Roman Más frías Más frías Más frías Lo decir O Ni Lo decir Pare